¿Cómo están las condiciones físicas de esos lugares? Nosotros no vamos a negar, como nadie lo debe negar en este país, ni gobernadores, ni alcaldes, sean de la oposición, sean del gobierno bolivariano, que tenemos debilidades. Sí tenemos debilidades. Nosotros no las negamos, pero estamos trabajando para resolver las debilidades que tenemos. Pero fíjate tú, nosotros este año estamos inaugurando 27 escuelas que solamente, perdón, 25 escuelas que solamente ha hecho el Ministerio del Poder Popular para la Educación.